¡Sí, ahí está! ¡Rápido! ¡Capitán Rogers! Sé que cree firmemente que hace lo correcto. Pero por el bien colectivo, usted debe rendirse ahora. ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear. Esto tendrá un gran final. ¡No se detienen! Ni nosotros. ¡No! ¡No! Aún somos amigos, ¿verdad? Dependerá de tus golpes. Controlabas tus golpes. Yo no asesiné a tu padre. ¿Y por qué huiste entonces? Esa cosa no obedece las leyes de la física. Niño, hay cosas en juego que tú no entiendes. Stark dijo que lo dirías. ¡Guau! También dijo que atacara tus piernas. ¿Qué? ¿Me lo quitas de encima? ¿Scott va seguro? Sí. No, estoy bien. Estoy bien, hombre flecha. Dispara, dispara. ¡Sí! ¡Ah! ¿Te dijo otra cosa Stark? ¿Qué te equivocas? ¿Pero crees tener razón? Eso te hace peligroso. Quizá no se equivoca. Tienes corazón. ¿De dónde vienes? ¿Quins? Brooklyn. ¿Viernes? Algunos sistemas de armas se desactivaron. ¿Cómo? Ah, que creo que vas a tener que llevarlo al taller. ¿Quién es el que habla? Soy tu conciencia. Y no hemos hablado mucho últimamente, ¿eh? ¿Viernes? Desplegando sistema de supresión de ataque. Uh-oh. Ah, ah. ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!